Esta persona, Sánchez Becerra, es un narcotraficante español que fue detenido el 4 de marzo acá en el aeropuerto internacional de Ezeiza a través de Interpol, delegación argentina de la Policía Federal. Tenía un orden de captura internacional de la delegación francia de Interpol. La justicia francesa requería su presencia porque lo hace responsable de un caso de narcotráfico, un secuestro de narcotráfico muy importante, en el aeropuerto de Dunkerque en el año 2011, casi 250 kilos de cocaína. Y bueno, efectivamente fue detenido acá, en este aeropuerto. Estábamos procediendo en este momento al envío, ¿no es cierto?, de este detenido a la justicia de Francia para que se haya juzgado. Y esto es un ejemplo más de la política que está siguiendo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas de Seguridad Federales de ir de frente contra el narcotráfico, realizando investigaciones a los efectos de desarticular organizaciones, desarticular la estructura logística de las organizaciones narcotráficas. Ahora, ¿Fuerzas de Seguridad de París han llegado aquí también? Exactamente, exactamente. La entrega se hace a la delegación Francia de Interpol, ¿no es cierto?, que se acerca hasta acá para recibirlo. La entrega se hace dentro del aeropuerto, y bueno, lo que da cuenta de los resultados que está teniendo la política de lucha contra el narcotráfico, que lleva al Gobierno Nacional adelante. ¿Sánchez Becerra era el jefe de esta banda que operaba con cocaína? Exactamente. Sánchez Becerra es uno de los organizadores de estos envíos, justamente por esa razón objeto de esta detención, es uno de los cerebros de este embarque, vuelvo a repetir, descubierto en Dunkerque en el año 2011, en el norte de Francia.